Hoy pido un homenaje a los despejados tales como Sueldo Miserio y los famosos guioneros fantásticos que Diosito me los cuide, que Diosito se los bendiga, cuando quiera que se presenten a trabajar Desde la Romero Rubio llega Jorge Frausto Ajá, poco a poquito aquí nos vamos acoplando, poco a poquito venga, sí, poco a poquito ahí vamos Gracias a mi gran amigo Petit Vex Sí, sí, sí Un, dos, tres El gozo de la Unión Esta noche es noche buena y mañana es Navidad La campana va sonando con su alegre repicar La campana va sonando con su alegre repicar El niño está en el pesebre, la vida en orando está Y toda la gente buena canta su felicidad Y toda la gente buena canta su felicidad Esta noche es noche buena y mañana es Navidad La campana va sonando con su alegre repicar La campana va sonando con su alegre repicar Mamá con mis hermanitos, con el abuelito Juan Ahora sí, jóvenes, venimos a bailar Venimos a echar de sabor en este programa Ya llegaron los aicados, los amigos de Santiago de Chimalpa Ya están presentes también por ahí vimos A los grandes amigos de San Nicolás, Juáquete Ya están presentes, mira En esta ocasión nos acompaña, muchas gracias La gente de San Nicolás, Juáquete Ya están presentes con nosotros en este programa Bueno jóvenes, ayer estuvimos allá en Huixquilucan Estuvimos allá con la gente de Huixquilucan Allá en el día, perdón, ayer No, sí, sí fue ayer Y pues ya están presentes, profesores, el Chabelo Ya nos está acompañando, venga Ya está presente con mi gran amigo El fotógrafo oficial de Peña Nieto Ya está presente el Chaparrito y su cámara Ya nos está acompañando el famoso Eclos Vamos a bailar, jóvenes Empezamos desde abajo hacia arriba Esa es mi intención, esa es mi forma de trabajo Brindarles la música A pesar de que llevamos muchos años ya Y a pesar de que, pues me he quitado mi sonido Pero aún seguimos con la Peña Y aún seguimos con el estilo de José Castela Porque a pesar de los años Aún estamos con ustedes jóvenes Bueno, vamos a bailar Uno de los temas que está en primer lugar En cuestión de gustos de la juventud de México Algo que quiero llegar especial a los despegados Porque este tema se los vamos a dejar a ellos Esto se llama ese titulo El señor Darwin Perea Lo hicieron llegar personalmente La agrupación de grupo de la cumbia de Puebla Se llama La Cumbia La Cumbia Buena Así de que agarren su pareja, jóvenes Agarren su pareja Vamos a bailar El momento ha llegado Estamos al día de la nochebuena Y vámonos echando el sabor Esto se llama La Cumbia Buena Del señor Darwin Perea Y su grupo La Cumbia Buena Venga, sombrazo Venga, sombrazo Venga, sombrazo Venga, sombrazo Eso es lo nuevo, lo nuevo de Puebla Y como dice Somos el monstrujón, el maíz Reconocidos por todo el país Esos activos BBC El monas, el chaca, el gaúl, ese parrujo El pelón, el pifas, la gaza, ese pachuco La princesita, los, el chico Eso es para el tío, el vísper Eso es para Marlo Bosch Ya presente El carro rojo, el blanco Roger, Lucas, Isaac, Leión, el coque Llega de ser a Colombia La compañía, MPN Para Mar Eterrugón Vendan la vela Coco, para el Vicky Nancy Ese coquito Para Paide Blanco El tanque Para el peorí Esa pisoña Esa pisoña La cumbia buena Ándale Báilemos la cumbia Suave Cumbia buena Báilemos la cumbia Esa cumbia buena Báilemos la cumbia Esa cumbia buena Venga sabroso Y ese es el grupo La Cumbia Yo voy Suave, la cumbia Un saludo para Luco Yerrocha El Vicky dice Báilemos la cumbia Esa es la gente Esa es la gente Esa es la gente Está cachondo Está cachondo El Vicky dice Un saludo para El Vicky dice Y ahora también El Chupes Siempre Joquiel Canciones de Soncebas Báilemos la cumbia Báilemos la cumbia Báilemos la cumbia La cumbia buena Santa Rosa de Lima La cumbia Cepantuflas de la salsa Venga sabroso Esa es la gente Beso en los opones Esa banda Pero no De borrá Y a nivel estratégico, Solido Arconilis, Pablito Perea, échale, por allá está Bel Díaz. ¿Cómo dice? Porque nosotros empezamos desde abajo, organización de los jugos. El carro rojo, de donde siento tu trabajo, el flaco, que enrolla, que atraviesa y salga, échale. Esos mañosos, locotes, que prendan la vela, y no den barato, que prendan la vela, y no den barato. Esa banda pedorra, el famoso que ya es, hay un hombrecito tan feo. Es la cumbia buena, va a ir con la cumbia, es la cumbia buena, va a ir con la cumbia. Ya somos los hombores. Ya somos la cumbia, esta cumbia buena. Aguatul Salgo Ensalada. Esa gente del María. A la sesión se ha llegado. La sesión se ha llegado a la cumbia buena, va a ir con el otro, que se ha llegado a la cumbia. Gracias.